¡El Tio Lalo está con nosotros! ¡Qué bárbaro! ¡Bienvenido! ¡Qué lloranza de tiempo, Tio Lalo! ¡Bienvenido! Oye, ahora nos traes entonces a dos grandes, sobre todo de la década de los 60s, 70s, ¿no? Exactamente. Empezamos primero con Gilbert O'Sullivan. Él se llama Edward Raymond Sullivan. O sea, no se llama Gilbert. Exactamente, pero su nombre artístico es ese. Él nace el 1 de diciembre de 1946 y comienza a finales de los 60s su carrera. En 1970 logra meter una canción en el octavo lugar del top ten de Inglaterra. Pero hasta 1972 logra colocar este tema en el lugar número 3 del top ten de Inglaterra y se le toma más en cuenta a partir de ahí. Y esta era una canción con la que la gente se enamoraba, con la que las parejas se besaban, que era para momentos románticos. Exactamente. A partir de ahí, en años posteriores, esta melodía se hizo muy famosa a nivel mundial. ¿Qué nostalgia de ver así? Fue muy plena adolescencia de 13 años, de cuando estaba en plena, plena moda. Esta canción, a ti de niño. Sí, a mí me tocó de niño, pero ¿sabes qué? Es una canción que si te fijas en las estaciones de radio, la siguen pasando, porque se sigue disfrutando. Yo realmente no lo recuerdo tanto con noviazgos y cosas por el estilo, fajesines y cosas, pero sí lo recuerdo. O sea, es una canción agradable de escuchar. Esas que te llegan al corazón como que te tranquilizan, compañera. A mí no me tocó, pero qué romántico, de veras que yo ya estoy en situación de veras con esa canción. No vale para escuchar un pedacito y que me ayuda. No vale para escuchar un pedacito y que me ayuda. No vale para escuchar un pedacito y que me ayuda. 3 minutos de quinto. 4. Suspirando al máximo. ¡Qué bonita canción! Eso era música. No lo que oye mi hija ahora. Parece que están ladrando nada más. Oye, así mismo, quiero que sepan que tengo una desagradable noticia. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Se murió Bob May. Aquel actor que personificaba a el robot en la familia Robinson. ¿Te acuerdas? Ahí está. Ah, robot. De viaje, este... Perdidos en el espacio. Perdidos en el espacio. Así es, desafortunadamente, a causa de insuficiencia cardíaca, ya era una persona ya mayor, ¿verdad? Pero lo recordamos por frases como peligro, Will Robinson, peligro, Will Robinson. A quienes vieron esa serie, seguramente lo recordarán. ¿Qué? Era todo un ícono de aquella generación, definitivamente. ¿A ustedes les tocó verlo o no? ¿No les tocó? ¿Nunca habían perdido en el espacio? Ay, pero fue una de las mejores series de la época. Estamos con puro bebé. Nosotros tenemos 10 años menos que ustedes. Bueno, ¿sabes quién es el que la hace de Joey and Friends? ¿Sí? Bueno, y él hizo, protagonizó una película nueva de Perdidos en el espacio, donde salía el robot también. No, no, no. No los perdíamos los niños de la época. A ver, si por lo menos se acuerdan de Petula Clark. ¿Saben quién es Petula Clark? No, tampoco. Tíralo, por favor. A ver, ilústralos. Ella comienza primero como actriz a la edad de 13 años. Y ya a finales de los 60's comienza como cantante. Tenía 20 años. Pero no fue hasta 1964 donde saca este tema, Downtown, que vende 70 millones de copias a nivel mundial. ¿70? Y le da ese tipo de fama. ¿Estás hablando de casi toda la población que tenía México en los años 70's? Exactamente. Aproximadamente. Imagínate que todos hubieran comprado un disco de Petula Clark. Y ese ha sido su mayor éxito. Oye, y también fue de hecho grabada por Frank Sinatra también. Exactamente. Y pegó bastante también con él. Y volvió a pegar ahora, después con la temporada de Lost. Fue el tema inicial en la tercera temporada de la serie de Lost. Ah, cómo no va a reclamar. De esta sí me acuerdo. Ya, a ver. El teléfono del tío Lalo en pantalla para que le llame para su show. ¡Bye, bye! ¡Bye! ¡Woo! ¡Gracias!